Los ruidos de la calle Han llegado hasta aquí El concierto de la perversión y la maldad El sonido de la muerte y del pecado Se han colado y no los puedo sacar Se escucha quejas sobre el gobierno Que el dinero no alcanza, que no hay capital De una esquina un anciano es asaltado Desde lejos la gente solo ve Porque se olvidan que existe un Dios de amor Complican todo con inventos sin razón Y de su amor él quiere vertir en ti Y con los brazos extendidos Te espera con tu carga y tu dolor Un muchacho ha conquistado En su sueño una mujer Mientras otro va buscando Diversiones y placer Una riña en el hogar causó separación Y los hijos crecerán Ya sin amor Ya sin amor Porque se olvidan que existe un Dios de amor Complican todo con inventos sin razón Complican todo con inventos sin razón Las taquías se cerraron Las taquías se cerraron La trompeta ya sonó Cementerios y la ciencia Cementerios se cerraron Cementerios se llenaron Y la ciencia ya cesó Los inventos fracasaron Porque vino mi Señor Porque se olvidan que existe un Dios de amor Y de su amor Complican todo con inventos sin razón Y de su amor él quiere vertir en ti Y con los brazos extendidos Te esperan con tu carga y tu dolor Te esperan con tu carga y tu dolor Te esperan con tu carga Y tu dolor Y tu dolor